La posible alza al pasaje en el transporte público de Puebla es un tema de gran interés para pasajeros, pero también para operadores. Desde hace meses, algunos transportistas han propuesto que la tarifa sea de 19 pesos el viaje, argumentando la necesidad de cubrir costos de operación y con ello mejorar el servicio. Es el pretexto de siempre. Ahora, el próximo 25 de noviembre, se presentará un estudio técnico sobre la modernización del transporte en el estado de Puebla, el cual será clave para definir si podría darse un incremento en el precio de la tarifa. Así lo informó Javier Aquino, secretario de Gobernación, quien detalló que desde hace dos semanas, la Secretaría de Movilidad y Transporte ha trabajado en un análisis técnico para optimizar el sistema y atender tanto las necesidades de los usuarios como las solicitudes de los operadores. Lo que acordamos es que vamos a dar un plazo aproximadamente de dos semanas para que nos puedan presentar ese dictamen de manera muy práctica y muy objetiva. Derivado de esa presentación, tenemos que tomar decisiones que son no unilaterales, son decisiones que toman con varios sectores de la población y que en este caso también ya interviene el equipo de transición que encabeza la próxima gobernatura, el licenciado Alejandro Armenta. Sí, finalmente una de las grandes incógnitas en este momento es si la administración saliente de Sergio Salomón le entrará al toro por los cuernos y rechazará cualquier incremento heredando el tema de la administración de Alejandro Armenta o si la administración saliente concederá ese incremento que difícilmente llegará a los 19 pesos, eso no se ve de ninguna manera, no hay economía que pudiera soportarlo y ese es el primer tema que tienen que entender los transportistas.